Y cambiando de tema en otras informaciones, tras un intenso debate, el Pleno del Congreso acordó incluir en las investigaciones de la megacomisión la gestión del exministro del Interior durante el gobierno aprista, Agustín Mantilla. Este grupo de trabajo determinará, entre otras cosas, si Mantilla Campos tuvo vinculaciones con el narcotráfico y grupos paramilitares. Aunque parezca mentira, los legisladores del Partido Aprista peruano y el Frente Independiente y Moralizador dejaron los enfrentamientos y mostraron su madurez, poniéndose de acuerdo en el caso del exministro del gobierno aprista. Agustín Mantilla. Sírvase votar. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. 97. Con unanimidad. Por unanimidad de atendido del Congreso de la República decidió que sea la megacomisión que preside el congresista Ernesto Herrera quien investigará las cuentas en el extranjero de Agustín Mantilla desde el año 1985 hasta la fecha, así como sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico y el grupo paramilitar Rodrigo Franco. Hemos sido capaces de votar por unanimidad, por unanimidad, la investigación del caso Mantilla. 97 votos a favor, la totalidad de los votos presentes, cosa poco usual, en favor de una investigación que se ha venido demostrando que existe. Es verdad y el país sabe que hubo una red que organizó el señor Mantilla y que ahora va a poder ser investigado por la Comisión Herrera. El grupo de trabajo está integrado por los congresistas Ernesto Herrera de Perú Posible, quien la preside, Heriberto Benítez de Frente Independiente y Moralizador, Javier Velázquez Quején de Partido Apista Peruano, Rafael Rey de Unidad Nacional y Javier Discanseco de UPD.